Desde los puertos de Altagracia resuena su voz engalanando nuestra música. Una cantora que además pertenece a una familia de músicos, ¿no? Pues sí, gracias a Dios fuimos bendecidos por ese don del canto, de la música y de la composición. La voz cantarina de Fulvia Padrón en Magno. Magno, sábado, 9 de la noche, la tele tuya, la nueva televisión.